Venga, date prisa. Tienes que entrar en el palacio de Buckingham. Aunque estés lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás armas y suministros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Para tratarse de una vieja lagarta haciéndose pasar por persona, la reina es una mujer encantadora. Pero créeme, sabe lo que hay. No fue su majestad, sino el gobierno quien ocultó al pueblo la profecía de Di. Espero que se vaya a la India o algún lugar con un clima más adecuado para los reptiles. ¡Gracias! 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 ¡Dame un segundo! Por ahí puedes entrar. Ten cuidado, abajo no te veo y no podré comunicarme contigo. Estás solo. Te pierdo. Debe de estar acorazado. Ten cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sí, por la pena lo de este hombre. No puedo soportar la angustia, ¿no? Pero bueno, igual era más sensible que los demás. ¡Gracias! 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 Ahora están todos infectados. Una pena. ¡Gracias! 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 Voy a cerrar la puerta como precaución Lamento no saludarte en persona Como entenderás, así es más seguro para los dos Investigo una cura para esta terrible infección Es un proceso lento porque no tengo muchos sujetos de pruebas Como esos soldados del grupo Omega No es mi mejor momento Si me das un momento Creo que podrías ayudarme Vamos, calma Tranquila, señorita Bueno Te diré cómo puedes ayudarte Hay un libro fascinante de Conrad Gershner llamado De Remedis Secreti D tenía un ejemplar en el que tomó notas y ese es el que estoy buscando Creo que está en la biblioteca del palacio Por lo que me temo que tendrás que subir ¿Me harías el favor? Irás allí por el ascensor del búnker Ah, sí, el Dr. Dee Ah, sí, el Dr. Dee Ah, sí, el Dr. Dee Un tipo raro Decía que hablaba con los ángeles ¿Qué te parece? Hay quien piensa que podía ver el futuro, pero no es cierto Dee era un científico La mente más brillante de la época En sus múltiples viajes Pudo ver la plaga muy de cerca Igual que nosotros Piensa en él En aquellos tiempos, ¿cómo lo podían distinguir? Ah, sí, el Dr. Dee Un tipo raro Decía que hablaba con los ángeles ¿Qué te parece? Hay quien piensa que podía ver el futuro, pero no es cierto Dee era un científico La mente más brillante de la época En sus múltiples viajes Pudo ver la plaga muy de cerca Igual que nosotros Piensa en él En aquellos tiempos, ¿cómo lo podían distinguir? Espero que no te moleste la música Es William Byrd El compositor favorito de Isabel I Me ayuda a relajarme mientras trabajo ¿Qué te parece? Lo estás haciendo muy bien Me siento fatal por los pobres guardias En teoría, yo formo parte del grupo Omega Empecé como médico militar y luego me destinaron allí Es una lástima Eran soldados de él Me entristece verlos así Gracias por ver el video ¡Jú training! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No está, pero ahora ya no importa. Son soldados de élite que protegen a la familia real. Pero la plaga nos pilló desprevenidos y ahora esos pobres desgraciados que defendían el búnker... Bueno, se podría decir que todavía lo defienden. Si hubiésemos hecho más caso al Dr. D... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pacientes sufren infecciones de inmediato en la región por la que entra en el cuerpo la enfermedad. Producen se de seguido violentas convulsiones y las venas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los pacientes sufren infecciones de inmediato en la región por la que entra en el cuerpo la enfermedad. Producen sed de seguido violentas convulsiones y las velas vuelvense negras como la tina. Las heridas de las que emanan... Los pacientes sufren infecciones de inmediato en la región por la que entra en el cuerpo... ¡Suscríbete! 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 ¡Argh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!